¿Cómo te sientes de regresar a la cancha, de pisar el gramado, de ver a los jugadores retornar con tu base además de vuelta en la Florida? Sí, bueno, feliz, feliz, como les decía ahora en conferencia de poder estar nuevamente en el lugar para los futbolistas más hermosos que es el campo, para los que trabajamos en el fútbol también, entrenadores, comando técnico en general, así que muy contento de poder estar nuevamente donde más nos gusta y tratando de ya poner manos a la obra en el equipo y tratar de comenzar a forjar y seguir desarrollando todo aquello que intentamos hacer en los dos meses y medio que estuvimos. Justamente quería consultarte sobre esos dos meses y medio. Cerrada ya la temporada pasada. ¿Cuál es un poco el análisis crítico, la reflexión que haces de esta experiencia en primera? ¿Qué sientes que te funcionó? Quizá las cosas que no te funcionaron. ¿Cuál es el análisis que haces de ese momento tan importante para tu carrera? Bueno, primero el saber que dimos lo mejor de nosotros desde el primer día que llegamos. Me refiero como comando técnico. Después hay un montón de variables y circunstancias. Los campeonatos se ganan en un año. Se pueden perder en un día, en una semana o en un mes, pero se ganan en un año. De las decisiones que tomaste en enero como las que tomaste en noviembre. Entonces, lo que nos compete sobre todo a nosotros en los dos meses y medio que hemos estado, pues tratamos, como te digo, de hacer lo mejor posible. De ver cómo se fue asentando la idea de juego dentro de las posibilidades que dan ese corto tiempo. De sentir que sobre el final, en los partidos incluso de más trascendencia, como es el playoff, logramos por mucho tiempo expresar con mayor naturalidad la idea que queremos. Pero también sabiendo que nos faltó y que no estuvimos fímonos en algunos detalles. Creo que al final son los detalles los que nos han impedido avanzar más. Y los detalles te lo da el tiempo de trabajo, obviamente. Y también la jerarquía que puede darse a partir de los nombres propios también de los refuerzos. De hecho, de lo que más se habla de Cristal, o de lo que se hablaba, era que quedaba muy clara la idea de juego. Que se sabía muy bien a lo que juega Cristal. ¿Eso te genera orgullo de alguna manera? Porque, digamos, hablas de identidad mucho y la palabra cuando la dices se nota que la tienes muy interiorizada y que lo quieres plasmar. Y de alguna manera se vio en estos meses. ¿Eso te hace sentir orgullo? Sí. Bueno, a mí siempre me da orgullo mi trabajo porque me entrego por completo. Y después, sí, te digo que la tensión previa a los partidos finales se disipaba durante el trámite del juego porque pasaba lo que queríamos que pase nosotros. Que es lo que vamos a intentar siempre, que es ser protagonista, que es ser un equipo propositivo. Un equipo que espere y reaccione a ver qué va a pasar. Un equipo que, enfrente a quien enfrente, mire siempre a la cara al rival y que no se refugio o siente algún complejo de inferioridad que haga que de entrada vaya a esperar metido en su arco. Entonces, todos esos detalles que fueron avanzando y, aparte, sintiendo que con cada partido, con cada semana y que en el momento de mayor importancia lo hayamos logrado plasmar, pues genera motivación, esperanza e ilusión de que con más tiempo de trabajo, con refuerzos también, podamos, en esos detalles que te digo que nos faltaron, que no estuvimos bien en esos detalles, pues nos podamos fortalecer y ser mejores este año, obviamente, ¿no? Hace un rato dijiste que es diferente dirigir dos meses y medio a empezar desde enero. Ahora sí tienes la oportunidad, 2020 ya es la oportunidad tuya de arrancar desde el inicio del año. ¿Qué objetivos tienes para este año? ¿Cómo calculas un poco lo que se viene para Cristal? Sí, bueno, mira, yo la verdad que el objetivo ahora en pretemporada, me voy marcando objetivos muy de corto plazo, ¿no? En el fútbol, hacer objetivos muy a largo paso a veces no tiene mucho sentido. Entonces, acá en el objetivo de la pretemporada, sobre todo, es generar nuevamente una cultura de equipo importante, ensamblar los nuevos chicos que se incorporan con los jugadores que ya vienen del año pasado, desarrollar ese espíritu de pertenencia, ese orgullo de pertenecer a Esporte en Cristal, seguir desarrollando la forma de jugar porque ahora ya todos me conocen, algunos incluso chicos que se suman me conocen mucho más, entonces, eso va a ayudar también. Entonces, ese es el objetivo principal en esta pretemporada, ser competitivos, generar una cultura de esfuerzo muy importante que nos permita llegar a la instancia de competencia en un nivel importante, ¿no? Ahora, hay un hecho concreto y es que oficialmente está Junior Huerto en Cristal. Esto ha generado una cierta tensión en el hincha, un cierto estrés, una cierta incertidumbre. ¿Tú cómo lo manejas, el hecho de que, digamos, solo haya un refuerzo confirmado? Lo manejo como propio de estos tiempos en donde hay necesidad muy grande de comunicar, de dar información. Entonces, parece que el equipo que más contrata es el equipo que está mejor o mejor posicionado de cara al inicio de torneo. Yo creo que estamos en un club como Sporting Cristal que se caracteriza por dos cosas principales y es el trabajo en menores, la conciencia. Nosotros en los últimos cuatro años hemos salido tres veces campeones de reserva y una vez subcampeones por diferencia de puntos. Y también un equipo que planifica. Si sacan ustedes una estadística, en los últimos años Cristal ha contratado cuatro jugadores. No más que eso, ¿no? En promedio. Entonces, si nosotros contratáramos más es cambiar de equipo, no es reforzar. Nosotros lo que necesitamos es reforzarnos. Y eso es diferente que hacer un nuevo equipo cada año. Pero si tú planificas y tienes personas que planifican, que trabajan con un sentido, normalmente lo usual, y eso se da todavía en los mejores equipos del mundo, es ir puntualmente reforzándote en zonas donde consideramos sensibles. Lo cierto es que no estamos fuera del mercado, que estamos todavía a la búsqueda, muy cercanos en algunos casos, de cerrar con uno o dos jugadores más. Poroso es uno de ellos. Sí, bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. Así que no estamos todavía fuera de contratar. Como te digo, se van a sumar uno o dos jugadores y si hay alguna salida, por cualquier circunstancia, por una muy buena oferta que se presente, ahí seríamos, también pensaríamos en contratar un jugador más para suplantar ello. Esos uno o dos jugadores de los que hablas, son nombres que ya tienes concretos en tu cabeza y en todo caso sé que no me los vas a decir, pero las posiciones donde has visto que se necesita un refuerzo claro para traerlos, ¿son nombres claros ya? Sí, la posición la tengo yo clara desde, te digo, el segundo mes de trabajo, o muy rápidamente, cuando teníamos las primeras conversaciones ya con los gerentes, era extremos, uno o dos extremos, y si es un extremo la posibilidad de que sea otro jugador por derecha, que podría ser un lateral por derecha. Después estaba la necesidad de contratar un jugador que pueda manejar ambas posiciones, que es el caso de Junior Huerto, que es lateral por izquierda, que había salido ya ir, y que también pueda jugar de central por ese costado, con el perfil natural suyo. Y esas eran básicamente las posiciones a reforzar, que las teníamos yo muy claras desde antes de que finalice el torneo pasado, ¿no? Después es más difícil también cuando tienes que hacer dos o tres contrataciones, es más difícil que contratar diez, porque puedes contratar un montón, bueno, y tu margen de error disminuye, porque son varios, a veces dos por un mismo puesto. Nosotros, nuestro margen de error disminuye y queremos encontrar esos dos, tres jugadores que realmente nos den ese salto de calidad sin tapar a, tampoco, nuestros jugadores jóvenes, algunos que están regresando préstamo, otros que se suman de pretemporada y que consideramos están listos y hemos invertido tanto en ellos y creemos que son una posibilidad para poder disputar minutos este año. Me intriga la situación de Fernando Pacheco. Pacheco declaró para la Sub-23 que no sabía muy bien su futuro en Cristal y es una realidad que no estuvo jugando mucho los últimos partidos. ¿Qué pasa por ahí con Fernando, un jugador que tiene las características de un buen jugador, ¿no?, de buen físico y de gambetear, o sea, ¿qué pasa por ahí? Sí, bueno, todavía, como te digo, el plantel no está cerrado. Ahorita Fernando está en la selección y él está concentrado en ello, ¿no? Después vamos a ver con la conformación del plantel si él va finalmente a tener un rol protagónico o no y si en ese caso también el club considera que es bueno para él continuar, continuar teniendo minutos y ser una posibilidad de partir. Pero eso, como te digo, lo vamos a terminar de definir en los siguientes días. Ahora yo pienso que Fernando tiene que preocuparse, tiene mucho talento y tiene que preocuparse por la selección y tratar de dar lo mejor, lo mejor en ese lugar donde está ahora, ¿no? Ahora, el nombre de Dessa también estuvo muy cercano a Cristal, no se pudo concretar y ahora está en alianza, pero era de tu gusto, me imagino, por eso lo iban a traer. Sí, bueno, a mí me parece que Jan es un buen jugador, hicieron una posibilidad, él como otros, ¿no? Lo cierto es que en Cristal, como te digo, cuando tienes que hacer un fichaje de dos o tres jugadores, entra a tallar un montón de criterios, no solo el deportivo y Jan ha sido una de las opciones entre otras, ¿no? ¿Así como Kevin Quevedo también? Como te digo, hay muchos jugadores que estamos viendo y evaluando en esa posición y estoy seguro... Kevin Quevedo es un... Kevin, igual que Jan, es un buen jugador. ¿Es una posibilidad para Cristal, es decir, te interesaría? Estamos buscando un extremo, nosotros estamos buscando una posibilidad de extremo, tenemos posibilidades, así que tocará ver en los próximos días que eso también tiene que ver con temas de negociación, analizamos un montón de cosas ahí, pero tendremos novedades, sí. Se viene la Copa Libertadores también, genera, me imagino, un entusiasmo particular, queda esperar todavía resultados, pero, digamos, esta Copa me imagino genera también sensaciones en ti. Sí, por supuesto, por supuesto, que nos genera ilusión, entusiasmo y queremos llegar, queremos llegar de la mejor manera posible al debut, ¿no? Ahora, con respecto a la Liga 1, no sé si te has tomado el tiempo de seguir un poco los fichajes de los otros equipos y un poco qué opinión sobre lo que viene haciendo Universitario, Alianza Lima para el torneo. Bueno, he estado sobre todo preocupado en el Sporting Cristal, en seguir totalmente empapado y atento a cómo iban las posibilidades, porque, ¿no? Tienes que ahí tener en cuenta que te van presentando esta opción, esta otra opción, entonces tú tienes que estar viendo mucho eso. He estado muy preocupado en mi equipo, en hacer exactamente qué es lo que necesitábamos cada semana, en diseñar los entrenamientos, en ver qué jugadores podían regresar de préstamo dentro de los lugares que sentíamos que necesitábamos, qué jugadores de reserva podían sumarse. De refilón he podido ver un poquito lo que han hecho otros equipos, pero como te digo, cada equipo tiene su filosofía de trabajo, su planificación, su forma de trabajar, sus propias necesidades. Cristal, como te digo, tiene una característica particular y en base a ello nos estamos manejando. Ahora, una última, si me permites también, Romina, por favor. Lo batón, lo vimos ahora caminando, hay una sensación de que le gusta estar mucho acá, ¿no? Y hay algo que ustedes dos comparten, ¿no? Que es que dejaron de jugar al fútbol en contra de su voluntad. Ahora que va a estar cerca, ¿cómo te esperas ese momento de él estando cerca, igual no jugando, pero sí dentro de Cristal? No sé, yo primero yo hubiese dado muchísimo por poder jugar hasta cerca de los 40 años, ¿no? Yo me he retirado a los 28, así que hay una diferencia, y no sé si ha sido contra su voluntad, ¿no? Tampoco me atrevería a decir eso porque creo que su voluntad es seguir en Esporte en Cristal, en el rol que le han ofrecido. A mí lo que te digo es que me da una alegría enorme verlo. Hoy día nos hemos dado un abrazo, que también tienen que saber que yo he estado en comunicación con él, que nos hemos juntado y hemos hablado antes de que él tome una decisión. Y verlo ahora en el club, a él, a mí me da una alegría enorme, porque es una persona positiva, porque es más allá de todo lo que pueden ver desde afuera, a mí lo que me queda mucho es el don de persona, el líder positivo, y me da pues mucha alegría verlo, darle un abrazo hoy, y eso creo que es muy saludable para Esporte en Cristal. Que para todos los jugadores es además, ¿no? Este liderazgo positivo, lo reconocen mucho. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, es un rol que ha tenido en los últimos años, así que verlo, darle un abrazo al viejo, es siempre para nosotros algo, un motivo de alegría.